Hoy mi cabeza se resiente de tener que pensar demasiado Quizás si yo me acerco a ti mi música crecerá y mis movidas se irán hacia otro lado Invítame a otro trago que todo me da igual acércate y verás Con más me da, que más me da, yo solo quiero bailar, necesidad de traslochar Yo solo quiero bailar, contigo quiero bailar, bailar Un espejismo que aparece de repente en el bar a mi lado Una mirada que consigue derretir el cristal Y solo quiere que juegue a su juego Beber de mi veneno Y huir al despertar Huir sin avisar, acércate y verás, que todo me da igual Con más me da, que más me da, yo solo quiero bailar, necesidad de traslochar Yo solo quiero bailar, que más me da, yo solo quiero bailar, necesidad de traslochar Yo solo quiero bailar, contigo quiero bailar, contigo quiero bailar Yo solo quiero bailar, botón, necesidad de traslochar Yo solo quiero bailar, con meu creation Yo solo quiero bailar, botón, necesidad de traslochar Yo solo quiero bailar, contigo exploita ¡Gracias!